Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y este va de EPSES Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Juan de Acuarios FA Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y este va de EPSES Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y este va de EPSES Muy buenas amigos, mi nombre es Juan de Acuarios FA y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo Muy buenas, mi nombre es Juan, esto es Acuarios FA, bienvenidos a un nuevo vídeo En el que os voy a traer unos vídeos que he encontrado, unas imágenes que he encontrado Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA Un vídeo corto solamente para anunciar Muy buenas a todos, mi nombre es Juan, no Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA ¿Qué es lo que pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA Muy bien amigos, bienvenidos al canal, hoy cumplimos 100 vídeos ¿Vale? Este ya es el 101, pero hemos subido ya a este canal de Youtube, vuestro canal 100 vídeos ¿Vale? En estos años, par de años ¿Vale? Y vamos a celebrarlo de esta forma Dando las gracias a todos vosotros, porque obviamente por mucho que lo digamos, pero lo seguiré diciendo Sin vuestro apoyo esto no sería posible, porque si no lo ve nadie, ¿para qué voy a subir vídeos? Y vamos a ver todos los vídeos, no porque son 100, obviamente, vamos a ver los vídeos más destacados, los primeros vídeos que hice, los vídeos más vistos y bueno, vamos a dar una vueltecita por el canal Oye, quedaros porque sé que os va a gustar, adelante vídeo Muy bien, pues vamos a darle caña a esto y vamos a empezar, como no, por el principio No sé el tiempo que me va a llevar, tampoco me importa, voy a disfrutarlo, espero que ustedes también lo disfrutéis Y el tiempo pues va a hacerlo de menos, vamos a echar aquí un ratito viendo todos los vídeos Bueno, todos los vídeos no porque son 100, vamos a ir haciendo escala más o menos Haciéndole un pequeño resumen de estos 100 vídeos de Youtube Y nada, pues vamos a empezar por el principio, nunca mejor dicho El primer vídeo que aparece en el canal hace dos años Y tiene 984 visualizaciones Muy buenas chavales, bienvenido a un nuevo vídeo que este va de EPC Digo, este va de EPC, ¿por qué? Porque antiguamente mi canal era de perros y peces Empezó así, tenía un perrito y sacaba cosas tanto del perrito como de peces Entonces sacaba un vídeo de peces, un vídeo de perros Un vídeo de peces y un vídeo de perros Este acuario que estáis viendo en pantalla Si no me equivoco eran unos 55 litros Era un kit que compré en Keywoco Con el que digamos que antes de... Después de ser pequeño y haber tenido pequeños acuarios Pequeños botes de cristal, como se puede llamarlo Bueno, se puede llamar acuario Cuando empecé a dedicarme un poquito más profesional Digamos, en esto de la acuariofilia A ver, ahí veis el perro Y este fue un reinicio en realidad Porque empecé con grabas de colores Como casi todo el mundo Por ahí por el fondo Pues se puede ver Lo voy a poner en grande Ahí A ver si quiere cargar esto Pues no Mira, ahí veis las colisas Un sifo Mira, veis las grabas por ahí por el fondo Se ve un poco En fin Fíjate lo... Menos más que ya se me ha quitado la manía esa De cámara para un lado Y cámara para otro Bueno, pues este es el primer vídeo Que podéis encontrar en... En mi canal Ya le estaba dando los plantaditos Me gusta recordarlo Muy sano, la verdad es que sí No tenía alga Y bueno, pues ahí lo veis Luego pasamos a... Vaya, este no lo tenía que haber hecho así Bueno, este nuevo proyecto Que ya empecé ahí a tener más acuario Como no El de las tiras LED El vídeo de las tiras LED Es un vídeo que le ha gustado mucho a la audiencia Lo buscan mucho Y es un vídeo que... Que bueno Que yo estuve buscando A ver cómo se podía... Se podía mirar lo que es la prueba Y no encontraba a nadie que... Que hiciera una prueba de té Esta era la intro Pues nada, como podéis ver Y bueno, lo que se me ocurrió Fue grabarme Haciéndome un té yo mismo Tenemos casi 4.500 visualizaciones 31 comentarios En fin, tenemos ahí Comentarios de todo el mundo Me alegra mucho Siempre que me comenten los vídeos Y bueno, pues este es de los más vistos Que tengo en mi canal Luego tengo este, por ejemplo, también Que me acuerdo mucho de este Porque este... Eh... Lo estuve grabando Hice como un... Un bocino Y este va de... Peces Todavía el canal era de perros y peces Y este pues me hace gracia O... Un difusor de... De CO2 Porque compré un difusor En... En Aliexpress Yo que sé Me llegó a... A los 4.000 años Y con toda la ilusión del mundo Voy y... Y cuando... Voy a abrir el paquete Pues resulta que... Que viene roto Viene roto Mira, veis Además viene roto Y super... Demacrao Feuco Por eso pongo Difusor CO2 Acuario Lo pido por Ebay Y pasa esto Mira, pues por Ebay Veis, está roto Fue un palo Y me cogió grabándolo Menos más que ese vídeo También lo utilicé Para... Para... Para reclamar Y bueno Pues... Un vídeo Anecdótico Aquí tenemos Acuario desciclado Que también... Fue un buen vídeo Partículas flotantes En suspensión Aquí tenía yo El pelito largo Muy buenas amigos Bienvenidos a un nuevo vídeo Este va de... De peces Todavía era de perros y peces Sí que es verdad Que los vídeos de perros Los elimine de... Del canal Porque ya... Pues nada Hoy Como el título Ya me preferí De quedarme de... Con... Con... Solamente peces ¿No? Ya fue mi pasión Y es lo que más me gustaba Mira aquí Aquí tenía yo El pelito largo Y barba Aquí este es mi... Mi 100 litros Que tenía Cíclidos enanos O cíclidos medianos Para mí son enanos Pero bueno Y en este vídeo Pues estaba hablando de... De las partículas Flotantes Que tenemos a veces En nuestros acuarios Este acuario Me vuelve loco De verdad Me encanta Que recuerdo Precioso Me gusta mucho Tenía pulcher Tenía corridora Tenía bocas de fuego Y... La verdad es que lo echo de menos Bastante En este acuario Este acuario Me costó 30 pavos Me parece que me costó Que se lo compra a un hombre Y me costó Unos 30 pavos Y la verdad es que Lo disfruté mucho Mucho Luego lo puse en el salón Este... Este cuarto Digamos que era mío En un principio Hasta que nació Mi niña pequeña Y ahí tenía varios acuarios Pero ya... Ya no Bueno Mi historia Este vídeo Perdón Este vídeo Me gusta Porque ahí Cuento un poquito Mi historia Y no me da vergüenza Ninguna Aquí ya Hemos pasado A llamarse Acuarios FA La intro Antigua Ahí pongo Una voz Radita Pero lo aconsejo Que lo veáis Porque Es estilo Dross Pero de los Acuarios De los feos Que tenía Los acuarios Mira Aquí veis Imágenes Del primer acuario Que monté ¿Veis? Ahí estaba Ciclándose Mira Qué cosa Más Más Bonita Pero bueno Lo importante Luego Por aquí Está Ya lo que llegué A Conceder Todo esto Por supuesto Es artificial Esto ya no ¿Veis? Esto ya no es Nada artificial Aquí ya Esto fue Un Creo que era Un no estricto Asiático Creo que era este Un no estricto Asiático ¿Vale? Y después De este Hice un holandés Pero Fijaros Me encanta Me encanta Este acuario También lo disfruté Mucho Este fue El 55 litro De Quiboco Bien Cinco errores De acuariofilia De novato Como aclimatar Peces Como dar De comer Ciclidos Enanos Como abonar Cuando tenía Mi Este era Mi Mi Holandés Algunas imágenes Por aquí se van Algunas imágenes El holandés Este holandés No lo grabé Mucho Ahí veis Que ya tenía Una pantallita Más en condiciones Fijaros Fijaros Las plantas Vaya Vaya cámara Estoy hecho Vamos Aquí se ve Un poco ¿No? Ahí fijaros Ahí Es que no No me permite Mira fijaros Ahí más o menos Vale Esto lo de abajo Era cuba Que empezaba A tapizarse Lo que pasa Que esto era Al comienzo Hidrófila Rótala Es que era precioso ¿Eh? Diferentes tipos Muy 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 chulo Lo que pasa Que si daba Mucho trabajo Pero bueno Como todo Lo bueno Lo bueno Da trabajo Aquí tenemos Más 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 Ya empezamos Pasamos De las 100 De cíclidos Medianos o enanos Pasamos ya A cíclidos grandes También pasaron Por el canal Grande cíclidos Oscar Terrorverde Plecostomus Plecostomus Sé que no es un cíclido Pero estoy diciendo Pese ¿Vale? Porque Sé que Me van a saltar Eh Has dicho Que tal y cual Mira Mira Aquí lo tenéis Mira el Oscar Era un Oscar Arvino Qué guapo Era Qué guapo Era A ver Mira Esa era La una De 240 Litros Tenía Convictos Que eran Tres Convictos Que son Los Los A2T Tenía Un Joya Todavía Tenía El Purche Tenía Los Boca Un Pez Un pez gato Que está Aquí Y ahora Donde estoy poniendo El Era un pez gato De esto Que Invertido Qué chulo La verdad Es que Pasaros por este Vídeo Que Sé que os va a gustar Sé que os va a gustar Porque ya os digo Que Mira Mira Y se llevaban Super bien No había peleas Ni nada Tú sabes Había Encontramientos Pero Pero Poco más Mira Ahí Tenía Yo Iluminación Por Por Florescente Ese era el terror Creo Si no me equivoco Ay Qué De Recuerdos Qué De Recuerdos Qué Peces Más Chulos Son Los Cíclidos Me Enamoran Los Americanos Los Africanos No Más Tengra Los Montajes Me Duraban Muy Poco Veis Tengra 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 Ahí veis Ender, veis gamba, para que no tiene mucha calidad, no se grabaría con la cámara. Pero fijaros el montaje, el montaje estaba muy chulo, muy chulo. La verdad es que me gustó bastante. Ya veis, por ahí veis una gambita, se mezclan con los Ender. Es chulísimo, la verdad es que ahí me encantó como quedó todo. Y ese kit es muy guapo, muy guapo. Es un kit muy chulo, os lo recomiendo, la verdad. Mantenimiento de los cíclidos, dejé el canal por unos meses y luego volví. Mi asistencia, vamos como mero espectador al concurso de Aquascaping del 2019, de Sur Mascota, donde grabo algunos trabajos de los compañeros, lo que había allí en exposición. De ahí pasamos a ya empezar, bueno ahí teníamos 100 suscriptores, hace 10 meses, parece mentira. Hace 10 meses celebraba los 100 y hoy gracias al Señor tenemos 742. En 10 meses hemos cogido 642 suscriptores, gracias a todos. Como os decía, pasamos de tener gambarios con Ender, cíclidos grandeamericanos, a ya empezarme a gustarme lo que es la cría de gamba, ¿vale? Ya empezamos con pequeñas urnitas que compramos aparte y empezamos a intentar ver un nanoacuario de 10 litros. Pero, claro, yo veo este acuario y digo que es feo el acuario, pero claro, tenéis que pensar desde un punto de vista que esto era para criar, ¿vale? Fallo que cometí, que no puse planta ni puse nada, lo quise dejar todo muy diáfano. Eso sí, el fondo estaba chulísimo con el logo, su termo, sus filtros, sus canutillos y las gambichuelas, unas velvet. Fue un fracaso, fue un fracaso. Esto no salió, monté, que está por aquí, monté un vetario y poco más. Aquí tenemos el mantenimiento de agua dulce, que ahí creo ya que ya empecé otra vez de nuevo a darle fuerte a lo que es los plantados, mantenimiento semanal. No sé si será... Ya empecé con el CO2, meterle filtración en gordo, iluminación máxima, ¿ves? Muchas plantas y ya saqué todos los Oscars, vendí todos los peces y con lo que vendí de peces empecé a comprar plantas, a comprar filtros, a comprar pantallas. La verdad que yo tenía un buen dinero en cíclidos y eran ejemplares ya con buen tamaño que se pagaban bien. Y con eso cogí para comprar las cosillas estas. Aquí explico cómo voy dosificando, cómo voy limpiando, cómo... Tenía paratejos ahí, vamos, lo sigo teniendo, esto lo sigo teniendo. Lo que ya no tengo es el CO2 y tal y cual, ¿vale? Bueno... Aquí ya voy con algunos tiros de cómo ciclar rápidamente, sifón para enanos, un sifón, un sifonado pequeñito. Este, me gusta mucho este vídeo porque es uno de los mejores momentos en los que ha estado mi plantado. A muchos les gustaba. Siento haberlo desmontado, de verdad que sí, porque... Bueno, todo tiene su tiempo y ahora tenemos en el canal... No es un plantado, pero tenemos plantas y tenemos peces también, que es 240 litros con los Golfi. Esto, esto que habéis visto, es lo que me gustaba a mí, porque yo no hablaba de las algas porque no me hubiera pasado. Yo hablaba de cómo no tener algas porque yo no tenía algas en mi acuario. Yo enseñaba mi acuario y hacía zoom a mi acuario, ahí lo tenéis. Podéis ponerlo hasta en máxima resolución. Yo no lo voy a poner porque creo que va a ir lento. Pero ustedes podéis meterse a acuario plantado con peces, acuario FA y darle caña ahí. Que fijaros que no hay ni tan siquiera un alga. Ni de punto verde, ni de pincel, ni de jabón. No hay ni un alga. Y no es por vacilar, pero he visto a compañeros que hablan de las algas como si las conocieran de toda la vida y no te hacen un zoom así en el acuario ni a tiro. Y yo pues tenía mi plantado muy sanote, como podéis ver. Entonces os recomiendo que se paséis porque doy buenos consejos. Y si queréis tener un plantadito pues lo podéis llevar más o menos en condiciones. Aquí pez beta con gamba. Este es el vídeo más visto de mi canal. Con 5075 visualizaciones. Este era el vetario. Este era FA. ¿Vale? Que se fue. Pero no porque murió, sino porque ya disfrutamos de bastante tiempo. Y ya empezamos con el veneno de las gambas y necesitaba todas las unas para gambas. Pero aquí teníamos, sin trampa ni cartón, como vemos que hay gambitas. Vea, aquí estoy señalando una gamba. Pero es que me llegaron a criar. Compañeros del grupo de WhatsApp, le mandé vídeos que tenía las gambas criando. ¿Ok? Y ahí había un beta. Mira, si queréis saber cómo. Mira, una gamba y un beta arriba. Y esto llevaba tiempo, ¿eh? ¿Queréis saber cómo? Nada, pasaros por el vídeo que habéis visto aquí. ¿Vale? Acuario plantado con pez beta. En fin. Bueno. Después de ahí, empiezo a desmontarlo todo. Empiezo a venderlo todo lo del plantado. Y nos vamos ya al veneno. Al veneno que ya es montar acuario en estantería. Ya que es lo que tenemos aquí. Ya tenemos gambarios por cuenta. Ya tenemos estantería. Ya tenemos... Ya tenemos... Ya tenemos... Aquí tenemos al grupo, a Uplai. Estamos un poquillo ahora cada uno a nuestro rollo. Pero bueno, ahí estamos. Y bueno, pues... Eso, empiezo a ver esto. Desmonto el acuario. Esta es una despedida que le hice. No merecía ni que lo mirara. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Precioso. La verdad es que no es porque sea mío. Pero es que más bonito no los hay. Los habrá igual. Para mí, ¿eh? Para mí. Oye, que era mío. Yo lo puse a mi gusto. Es normal que me guste. ¿Ahí qué nos quedamos? Pues nos quedamos con Cíclido Enano. Nos quedamos con... Con... Con Neone. Nos quedamos con las coridoras que se nos reproducieron. Nos quedamos con Ancistrus. Nos quedamos con Ramirechi. Nos quedamos con... Con los... Los... Cribensis. Creo que había Cribensis también. Sí, una hembra de Cribensis. Porque el macho no... El macho era bravío. Apistograma, los apistograma. Guau. Me gasté un pastón en la pareja de apistograma. Pero me mereció la pena. Me mereció la pena. Desmontamos todo esto. Vendimos todas las plantas. Vendimos todos los troncos. Vendimos todos los peces. Aquí había gambas para parar un tren. Ahí donde veis eso. Eso estaba empetado de gambas por todas partes. Y mira que había cíclidos. Que eran devoradores. Vamos, pero... Y de ahí pues... Todo el dinero ese. El cogimos e invertimos en gambas. Gambas de 10, 15, 20 euros. ¿Vale? Como podéis ver aquí. Nos hemos quedado con gambas. Y vinieron los gordos estos. Que estoy súper enamorado con ellos. ¿Vale? Este vídeo ya es de enero. Aquí es cuando nos llegó. Fue el regalito de Reyes. Y pues ahí estamos disfrutando con ellos. A tope. Pasaros a verlos. Que también sé que os va a gustar bastante. ¿Vale? Y aquí pues ya está. Seguimos con los tips de peces. Seguimos. Bueno, aquí me voy a poner ya en pantalla grande. Para despedirme de todos vosotros. Me he quitado la gafita de pureta. Y nada, pues eso. Deciros que ya en este año que entra. Aunque ya voy un poco tarde. Pero bueno, ya después de los 100 vídeos. ¿Qué vamos a ver? Pues mira, en este periodo. ¿Vale? Vamos a ver gambas. Neocaridinas. Caridinas. Todo lo que tenga que ver con gambas. Tenemos a verdaderos maestros que nos van a ayudar. Y vamos a sacar cría. Vamos a intentar criar lo máximo posible. Vamos a hacer cruces. Vamos a seguir viendo tips de peces. De cómo curar los peces. De qué hacerle a los peces. De gambas también vamos a tener tips. Vamos a tener tips de tecnología. De filtro. De hecho, como siempre os acostumbro a mostrar. Vamos a tener tips de toda clase. Vamos a tener peces. Que tenemos los golfis. Ahora mismo tenemos dos ranchos de selección. Como visteis. Y otros dos ranchos que también son de selección. Pero son muy pequeñitos. Que ya están tirando forma. Bastante chulas. Tenemos un pequeño plantado en el centro. Tenemos aquí en la estantería un acuario diminuto plantado. Que ni tiene filtro. Ni tiene calentadores. Ni tiene nada de nada. Es autosuficiente. Con neocaridinas. Y bueno, no lo sé todavía. Pero bueno, de ilusiones también se vive. Que quizás cambiemos de ubicación. Lo que es todos los acuarios. Y nos vayamos a un pequeño localcito que tengo. Un pequeñito de unos 6 o 7 metros cuadrados. No lo sé todavía muy bien. No lo sé mucho laberinto. La verdad es que sí. Me tengo que meter. Tengo que limpiarlo todo. Tengo que pintar. Tengo que hacer nuevas instalaciones. Y tengo que bajar todo lo que tengo en mi piso. Tengo que bajarlo hacia abajo. Me están animando mis compañeros. La verdad es que sí. Pero el que se tiene que animar soy yo. Así que no sé lo que voy a hacer. De todos modos. Ahí os lo dejo. Vale. Que este año quizás podáis ver eso. Por lo menos los principios de eso. Y para el año que viene. Pues ya Dios dirá. Vale. Estamos al principio de marzo. Y ya os estoy diciendo. Todas las cositas que vais a encontrar. Así que nada más. Me voy a despedir de todos vosotros. Con un chao. Pero antes de eso deciros que si estáis suscritos. Muchísimas gracias. Y si no estáis suscritos. Pues ya después de todo lo que os he contado. Y os apetece suscribiros para no perderlo. Adelante. Gracias. Yo te lo agradezco de verdad. Porque la verdad es que necesitamos. Necesitamos compresión. Necesitamos. Notarnos que nuestro trabajo llega a buen puerto. Te puede gustar o no te puede gustar. Yo eso lo respeto de verdad. Pero comentarios negativos y fuera de lugar. Por lo que de todas formas no van a ver absolutamente para nada. Porque eso no aporta nada. Ni edifica a nadie. Sin embargo los positivos nos gustan. Nos gustan y nos ayudan. Vale. Bueno no me enrollo más. Sígueme en mis redes sociales como Acuario Jefe A. Y hasta el siguiente vídeo. Chao.